Y es que a veces somos así, buenos pa'l amor, malos pa'l olvido Ay que puede ser más duro y más difícil que olvidarte a ti Te cuento que ya llevo siete vidas intentándolo Contar todas las olas de los mares en tan solo dos segundos, eso es fácil Contar cuánto me falta por olvidarte, yo eso sí lo veo difícil Ay no se sabe, no, no, no Y es que tú eres la culpable de todita las borralleras mías Y es que tu nombre sigue aquí, 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 igualístico como el primer día Y es que tú eres la culpable de todita las borralleras mías Y es que tu nombre sigue aquí, 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 igualístico como el primer día Esa es mucha traga que tengo por ti Que no se me pasa, no se pasa Y por más que quiera olvidarme de ti Tengo que aceptar y que nunca doy Que tú eres la culpable de todita las borralleras mías Y es que tu nombre sigue aquí, 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 igualístico como el primer día Muchas gracias Dios bendito por regalarme tanto pan Compadre Javier Fernández y su linda Cristi de Aijada Boye Daniel Merlano y Peggy Paternina Mi cincelejo del alma Serrano que se siente en el reten Contar todas las olas de los mares en tan solo dos segundos Eso es fácil Pero contar cuánto me falta por olvidarte Yo eso sí lo veo difícil Ay, no se sabe, no, no, no Porque tú eres la culpable de todita las borralleras mías Y es que tu nombre sigue aquí, 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 igualístico como el primer día Y es que tú eres la culpable de todita las borralleras mías Y es que tu nombre sigue aquí, 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 igualístico como el primer día Esa es mucha traga que tengo por ti Esa es mucha traga que tengo por ti Que no se me pasa, nunca pasa Y por más que quiera olvidarme de ti Tengo que aceptar que nunca doy Que tú eres la culpable de todita las borralleras mías Y es que tú eres la culpable de todita las borralleras mías Mario García, Peluca y Andrés Escorcia El que puede hacer así La noche a quien vode La noche a alguienada mía